damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más aquí en lucha libre es el 11 su servidor israel vale y que más estamos iniciando estamos arrancando para poder revivir todo lo que se llevó a cabo allá en manzanillo colima nada más y nada menos nos trasladamos hasta allá y pues nada más y nada menos pues tenemos grandes grandes luchas aquí y de ahora así como que tan solo estamos iniciando estamos arrancando con todo y pues nada hoy por hoy sean todos bienvenidos cuándose cómodos porque así es como tan solo estamos iniciando ahí lo tenemos lucha libre manzanillo lo está haciendo realidad y pues nada este evento ya tiene un poquito de tiempo sin embargo vamos a ver grandes estrellas de la triple a del consejo mundial de lucha libre y pues nada hoy por hoy no encuentro solo sino que también nos acompaña el buen jos daniels muchísimas gracias que yo era el bala desde el hermoso estado de colima manzanillo colima estamos presentes ahora en lucha libre manzanillo así se hacen presentes van a luchadores que van a estar en este cartel y no podía faltar la india mazahua también la misma artemis luchadores que van a estar presente y un gran cartel prometedor que está presentando lucha libre manzanillo así es así es así que estén pendientes porque nada más y nada menos grandes luchas que se vivieron a cabo ahí en ese en manzanillo perdón y ahí estamos iniciando con todo mi buen jos daniels y pues bueno ahí estamos viendo estamos arrancando con todo con esta lucha femenil y creo que sí estamos a empezando esta lucha femenil así vemos este luchador es que hemos visto en la era no calpan en el alrededor de la república mexicana ahí vemos artemis que estuvo en guajara y vamos a comenzar inmediatamente nix está empezando a luchar inmediatamente en contra de la india mazahua y trato de las alas de ángel ahí estamos viendo rápidamente cómo se están impartiendo las acciones muy bien jos daniels desde este ángulo panorámico como la está tomando ve como la está tomando de esa manera así es como tan solo con esa cruce de piernas le está dando a la calidad ve como tan solo está tomando las cuerdas y se sueltan este ya veo contra ya veo y recordar a los aficionados estamos totalmente en vivo recordarles que podemos leer los comentarios a todas las personas que nos acompañan alrededor de la república mexicana estamos evento totalmente en vivo de lucha libre manzanillo colima vemos como la india está tratando de apalancar la palanca en el brazo de nix y ahí le lleva inmediatamente con ese enganche a la lona ve nomás las acciones que se están llevando menos daniels rápidamente con ese enganche que la cabe sorprender ella ni siquiera se lo esperaba ahora sí que el público está más que aprendido se está poniendo muy cómodo porque así estamos iniciando con este evento evento completo mejor daniels a todas las personas que nos están acompañando ahora nos a compartir a dejar su like y recuerden que aquí en lucha libre es el 11 ya no solamente nos encontramos alrededor de guagajara sino que también estamos llegando a diferentes partes de la república mexicana si lo que sea así vamos inmediatamente ahora sí como está tratando de castigar en el antebrazo ese brazo derecho y naturalmente le llega con este tremendo enganche de lona la misma niax a la misma india más agua y le lleva a otras con ese enganche con la lona la misma india no se lo esperaba mi ojos daniels ahí vemos claramente como está tomando un poco de impulso la fuerza le está llevando con ese enganche ahora sí que le tomó descuidada nuevamente un segundo enganche se lo acaba de regresar ahí estamos viendo este duelo de enganches impresionante lo que hemos visto con esas señoritas estas luchadoras y ahora les toca el relevo menos el relevo a sagitarios y también a la misma artemis que están ingresando en esta lucha ahí estamos viendo a la misma artemis muy bien jos daniels sagitarios muy bien jos daniels ahí estamos iniciando con todo el público que está bastante prendido escuchamos como el público está bastante dividido si el público totalmente dividido está en una noche aquí desde lucha libre manzanillo vamos a dinar también de cómo la lleva y entran unas cuerdas artemis inmediatamente la búsqueda y tener toniquete busque con este tremendo corazón inmediatamente sagitarios está tratando de llevar el balance de lucha con este lanzo se la misma lona tremendo lazo que le acaba de dar inicia el rápido rápidamente número uno número dos nadas así es como tan sólo se están levantando una vez más nos tan sólo llegó al número dos muy bien jos daniels y bueno ahora sí que una vez más están tomando un poco de impulso ve rápidamente las acciones oye ese juego de brazos que acaba de llevar va hacia el esquinero toma la altura lo lleva de lado a lado dice que le tomó del mismo cabello pero yo no vi nada oye hemos visto como un artemis ha llegado con mucha de la lina energía con esas pinzas esas pinzas voladas rápidamente así es como tan sólo viene rápidamente con ese impulso me van jos daniels se está preparando amenaza con volar oye permiso para volar permiso concedido de lado a lado tremendo vuelo que estaba lanzando señoritas gracias a nuestros camarógrafos irreal bala y alberto enrique que están llevadas a esta televisión y vemos como artemis está contraatacando entre los pasillos de la arena gracias a lucha luna manzanillo para hacer a llevar a cabo este evento y vamos a ver inmediatamente cómo lo está llevando ahí encima de un esquinero en la misma artemis a las sagitarios y ahora sí la llevas en la lona la misma nix a la misma línea más agua y artemis está tratando de llevar el final de esta primera caída artemis cuidado cuidado mi buen jos daniels rápidamente la acaba de culminar uno número uno número dos número tres sí señora ahí estamos viendo como estas dos señoritas estas dos luchadoras que vienen desde muy lejos a sorprender al público de manzanillo colima y se están llevando rápidamente esta caída hoy se han llevado esta caída ha sido algo fenomenal pero vamos inmediatamente con esta segunda caída vemos artemis inmediatamente cómo está tratando de llevar ahí ese balance de la lucha esquiva los golpes y ya inmediatamente con el balance busca al salón se ha rompido rompe con pecaras y para todas voladoras de la luna sagitarios tremendo movimiento que acabamos de ver y combinación por parte de estas dos luchadores muy buenos daniels ahí estamos viendo cómo están dominando las ruedas arriba del cuadrilátero ahí estamos viendo cómo tienen a la misma artemis mejor daniels qué es lo que trabajará con ella ahí estamos viendo rápidamente cómo le están metiendo presión utilizando las cuerdas a su favor castigando la rápidamente la llevan hasta la luna utilizando las cuerdas una vez más ahora sí estamos viendo cómo acaba de llegar de subirse al cuadrilátero para brindarle un poco de ayuda pero el referí quien sepa quien sea la verdad no lo conozco no están partiendo bien justicia y recordarles a maría sandoval que dice buenas noches gracias por la transmisión saluda para todos desde san antonio texas daniel arcero nos está viendo sagitario está tratando de estrangular a la misma knicks también hay vemos en la india más agua artemis le están impidiendo que de ingresa el cuadrilátero solamente le está diciendo el mismo referí que solamente puede ser una y yo veo todo sobre la misma cuadrilátero ahí estamos viendo una tremenda injusticia injusticia por parte de este referí muy buenos daniels yo ahora pido que traigan al mismo hipócrita o que traigan al rufián de oro sí sí que traigan al rufián de oro uno de los mejores referíes que puede ver esta ciudad y lo llevan directamente con ese tremendo creñazo y también va a ser la línea más agua lo mismo hacia la lona y recordarles que estamos leyendo los comentarios es muy importante leer los comentarios de ustedes estamos a través del chat en vivos totalmente mente en vivo estamos y podemos leer todos los comentarios tremendo raquetazo esos raquetazos que se están llevando abajo del cuadrilátero aquí en el mismo deportivo mi buen jos daniels se está preparando rápidamente casi la abierta hacia los mismos aficionados no mi buen jos daniels yo pensaba por un momento que solamente los estaba engañando y así estamos viendo que los está repitiendo repite las acciones los aficionados le están recibiendo con mucho cariño oye lo están recibiendo con mucho cariño hermoso público hermoso estado de colima que nos está aquí viendo esta noche y que más gracias por acompañar esta transmisión ayúdanos a comentar desde qué lugar de la república americana usted nos está acompañando así es así es así que también recordarles ayúdanos a compartir a dejar su like para que puedan así ver más más contenido de lucha libre de diferentes partes de la república mexicana sí lo que sí inmediatamente vemos ahí cómo está siendo golpeada vemos ahora sí como la estrangula la línea más agua vemos el sillazo de sagitarios ahora sí a la misma artemis ahí estamos viendo cómo está tan solo bastante feliz la misma gente sagitarios mi buen jos daniels el público que le está recibiendo con los brazos abiertos manzanilla colima sí señor rápidamente estamos viendo como la artemis la acaban de tomar para subir la cuadrilátero una vez más continuar con esta lucha y recordarles que tendremos hoy pues al modralístico mixtesis júnior en la misma esquina tendremos también aero star y al mismo dragoling en contra de la nueva generación dinamita y al mismo hijo de máscara año 2000 estamos hablando nada más y nada menos los viejos daniels pues nada más la dinastía muñoz y la dinastía muñoz estaría presente ha sido compañía con aero star y el místice júnior vamos inmediatamente como llegar el resorte entre las cuerdas la línea más agua la está tratando de llevarse a la lona la castiga se la lona ahora sí está tratando de llevar esa variante de movimientos llave y contra llave y también la misma artemis siendo castigarse la lona vamos a ver inmediatamente qué va a suceder creo que estamos a punto de terminar ahora sí cuidado la caída ahí estamos viendo rápidamente cómo las están castigando ve la efectiva combinación que le acaba de dar nuevos danos ahí estamos viendo cómo rápidamente se acaba de rendir esta victoria de esta segunda caída se le está llevando al bando rudo y recordar los aficionados que si usted quiere ver pues la primera lucha la segunda lucha esa se va a estar transmitiendo a través de youtube si quieres la lucha acompáñanos en youtube así es ayudarnos a poder ingresar al canal de youtube a todas las personas que nos están acompañando rápidamente con las acciones vemos cómo se están recuperando tremendo contraataque que se están llevando ahí estamos viendo cómo le está pisoteando le está dando un poco de su propia medicina rápidamente artemis ve con él corre por el filo del mismo cuadrilátero sale volando acaba de recibir a su contrincante esta lucha se está saliendo de control ahí estamos viendo desde el ángulo panorámico cómo se están llevando las acciones como están dominando las técnicas hoy oye cómo ha dominado la prevención el escándalo que estamos viendo la persecución alrededor de los pasillos de manzanillo vemos ahora así como artemis la van a llevar atención a todo el público que nos está acompañando esta noche ahí estamos viendo cómo están contraatacando les están dando un poco de lo que se merecían ahora sí que el público se está aprendiendo número uno número dos nada estamos viendo cómo pone esa resistencia mejor se está preparando artemis está más que prendida está enfurecida una lucha totalmente emocionante que hemos visto esta misma tarde esa mañana noche israel bala y vamos a ver inmediatamente como artemis le va a volver a estrellarse a las sillas a la cabeza a la misma sagitarios es artemis que le hemos visto pues por acá en guadahara pero hoy está presente en colima manzanillo así es me van josáneos ahí estamos viendo cómo está posando ante las cámaras diferentes ángulos que estamos viendo rápidamente la están tomando para llevarla a la silla la llevase la silla y vamos a ver cómo nix va a tratar de culminar esta lucha hacia la línea más agua está tratando de llevarla elevar la culminación y la vuelve a llevar ahí hacia fuego y látero están regresando a la misma artemis en los sagitarios gracias a los compañeros a todas las personas que están viendo en transmisión ahí vamos a comentar qué tal está apareciendo este evento y lo que les va a ver más adelante así es así es y bueno bueno me van josáneos porque no pasamos a leer los comentarios por parte de youtube si creo que sí dice arturo garcía dice te amo artemis en la mejor luchadora oye 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 eso no estaba eso no estaba parte de esto que es lo que acaba de suceder josé daniels no lo no me quedo sin palabras me acaba de dejar inédito pero vemos cómo la está tratando de llevar el artemis con esa patada de cabrito vemos cómo lo codifica con esa bloqueo de patada la lleva ahí dominando con tremendo patas en cascadas en la misma cabeza ahí estamos viendo rápidamente como inicia el conteo más josáneos que es lo que está sucediendo número uno número dos nada porque la india más agua acaba de ingresar justo a tiempo para romper ese conteo hoy acaba de impedir el conteo la misma india más agua está la expectativa de todo y ahora sí va a ser sagitarios en contra y hoy son dos contra una vemos cómo esquiva en movimientos la trata de estrellar nix no se deja vuelve a esquivar los golpes tremendo raquetazo que lo retiene tremendo patadora patas voladora y lo lleva inmediatamente con patadas y hoy en banquita utilizó banquita que se engancha a la lona ver rápidamente como se están llevando a las acciones india más agua va hacia ella la acaba de esquivar le recibe con esa patada ahora si me van josé que es lo que está haciendo rápidamente estilo de casita número uno número dos nada porque tan sólo acaban de romper ese conteo ha sido tan increíble esta habilidad de agilidad de estas señoritas que hemos visto en esta lucha sancadilla que le pone la misma sagitario vamos a ver qué va a suceder la lleva inmediatamente con patadas y hoy en banquita utilizó banquita para tratar de llevar allí y el control 312 y lo resiste se acaba de resistir ahí estamos viendo artemis como acaba de salvar esta lucha acaba de ingresar justo a tiempo y pues bueno los comentarios rápidamente los vamos a leer en unos momentos más ahí estamos viendo cómo le acaba de llevar no se lo esperaba número uno número dos y nada que lo que está sucediendo ahora sí que se están metiendo hasta con el mismo referir lupita llama está comentando dice que tengo que hacer para ser luchadora me acaba de inspirar pues ahora sí que mucha educación mucha disciplina muchos años pero ve como la acaba de llevar con ese espiel lancer y dice el conteo número uno pero nada porque está ingresando justo a tiempo la está recibiendo con esa patada muy ojos años se está preparando ahora sí que todas las luchadoras se encuentran bastante cansadas sin embargo el espíritu aún sigue en alto si el espíritu sigue en alto vamos a ver a dónde va a acabar esto vamos inmediatamente cómo la trata de llevar ahí con esa balanza de la lucha la lleva con ese tremendas pistas a la lona la misma nix a la misma sagitarios está lista para volar va a volar inmediatamente va a volar y parece que van a ser dos contra una la retiene la misma sagitarios la sacan afuera del cuadrilátero y esto se va a llevar el escándalo debajo del cuadrilátero las mismas sagitarios y las mismas aguas están llevando en los pasillos de la arena la persecución que están viendo y les está arrastrando las están paseando por el mismo lugar por él por el mismo deportivo me van josé años ahí estamos viendo cómo qué qué es lo que están tramando qué es lo que están tramando estas luchadoras al parecer llegaron la hora de los vuelos ha llegado la hora de vuelos tremendo carambola bien inmediatamente cómo se lanza oye suicidamente se ha lanzado esta muchacha ahí estamos viendo cómo se están recuperando después de lo acontecido me van josé años artemis que ni siquiera se puede levantar después de lo que acabe suceder esta lucha al parecer se las va a llevar te lo juro se lo va a llevar el bando rudo si creo que se la va a llevar el mismo bando rudo inmediatamente india más agua está tratando de llevar ahí a nix está perdiendo mucho tiempo alas de ángel la llevan con alas de ángel ambas pero parece que se resiste nix y la van a llevar ahí con alas de ángel así la van a culminar ambas contrincantes ya estamos viendo cómo les están culminando inicia la espalda plana número uno número dos número tres y ahí lo tienes muy bien josé años así hemos terminado que hierra el bala esta lucha sagitarios y la india más agua se han llevado a esta primera esta tercera caída de esta noche ha sido una lucha sensacional y vamos a lo siguiente de esta misma noche porque ya tenemos el ingreso también del hijo del alebrije un luchador que hemos visto en la arena lópez mateos y en arena nesa también así es así es la hemos visto lo hemos visto en diferentes partes de la república mexicana mejor dan en varias partes de en diferentes arenas ahí estamos viendo cómo está ingresando monster cloud está ingresando el mismo monster cloud uno de los payasos que han nacado historia perdiendo la máscara pues entre la manía regia este luchador que expuso su máscara y así la perdida ante el luchador el mismo aerostar y está llegando recordando pues a los psycho circus así es mejor daniels ahí estamos viendo claramente cómo está ingresando el tercer luchador porque estamos viendo una triple amenaza si está ingresando al mismo argenis el luchador ganador de la espada del rey de reyes aquí tenemos a tres luchadores que han marcado una historia diferente en esa misma noche y vamos a ver qué va a pasar entre el mismo hijo hijo del alebrije y el mismo argenis y ahora el mismo morden cloud que están presente en este cartel de triple amenaza que vamos a ver inmediatamente cómo han contraatacado con el hijo de alebrije ahí estamos viendo rápidamente cómo se está llevando esta alianza en mi ojos daniels parece que se han llevado una alianza el mismo el mismo monster cloud y el mismo argenis para llevar al hijo de alebrije lo llevan con ese lazo esquiva el movimiento lo trata de llevar ahí lo lleva con esas pinzas al mismo monster cloud el argenis trata de llevarlo se equivoca y el hijo de alebrije inmediatamente lo trata de llevar allí cuidado el raquetazo tremendo raquetazo que le acaba de dar ahora sí rápidamente el hijo del alebrije perdón ahí está vemos cómo está llevándose a las mismas cuerdas acaba de tener un pequeño tropiezo no pasa nada mejor daniel tiene una pequeña discusión un choque un choque de pensamientos y ve cómo les está llevando con esas patadas dos por uno sí señor se está preparando amenaza acumular toma impulso sale tope con hilo tremendo vuelo que se acaba de lanzar el hijo de alebrije por un momento yo pensaba que se iba a terminar la alianza entre el mismo argenis y el mismo monster cloud aquí desde lucha libre manzanillo también de gestión integral ambiental vemos inmediatamente como el mismo hijo alebrije está reingresando al mismo argenis tratando llevar el balance de la lucha libre a otro lado el lado independiente se ha expandido lo trata de llevar a una vez más de lado a lado de costa de costa a costa lo lleva una vez más tremendas costas y directamente la cabeza ahí estamos viendo claramente como argenis está respondiendo con todas las acciones lo está llevando con todo con toda la actitud con todo el poder que tiene una vez más lo está tomando para pasarlo de costa a costa y ahí estamos viendo cómo le lleva con ese saco de bandera lo está recibiendo muy bien juzganes preparado lo acaba de llevar rápidamente con esa patada hacia todo el rostro qué es lo que trama este hombre están tomando la altura se están posicionando lo está arribando ahora sí que el hijo de la del alebrije perdón se está preparando con todo viene se apunta y se va con ese movimiento tan sólo utiliza la fuerza de gravedad y cae ante él pero ve nomás cómo está llegando monster cloud y aunque si está llegando al nuevo master cloud parece que acaba de impedir este conteo y recordarles que es una lucha triple amenaza aquí vemos a tres luchadores el hijo del mismo alebrije que hemos visto la arena en esa salida no calpan para marcar pues nada más y menos su propio el territorio independiente y vemos como orden cloud está haciendo el escándalo en toda la arena con ese fajo nos hace falta los dos payasos psycho cloud y morden cloud y monster cloud está siguiendo con ese tremendo cinturazo en la en el mismo pecho del mío argenis así es muy bien juzganes ahí estamos viendo cómo el mismo referee le está diciendo que al parecer eso no está permitido eso no se puede rápidamente estamos viendo cómo él lo está tomando al parecer le está tomando un poco de piedad a compasión hacia él lo está llevando hacia las cuerdas lo acaba de esquivar segundo esquiva que le acaba de dar pase a las piernas busca derribarlo acaba de cumplir con su objetivo ahí estamos viendo cómo lo está recibiendo con esa patada está dominando arriba el cuadrilátero ahora sí que monster cloud no se lo esperaba por parte de ese muchacho y qué es lo que está tramando el mismo argenis oye oye le quiere quitar la máscara le quiere quitar la máscara tremenda filomena que lo conecta el mismo al hijo a la de lebrige y creo que le van a quitar la máscara creo que se debe de quitar la máscara querido real bala creo que es totalmente de acuerdo a lo que está haciendo a lebrige y también argenis que se debe de quitar la máscara el mismo amor de el monster cloud porque ya la perdió si es un año anterior la perdió pues entre mi triple manía regia es muy cierto lo que tú comentas muy bien josé daniel que si la había perdido y tienes toda la razón él ya se puede quitar la máscara no hay ningún problema sí 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 creo que el público y sigue con el mismo uno de los hijos de psycho circus el mismo monster cloud y vamos a ver cómo al mismo argenis está buscando algo y lo encontró lo va a encontrar inmediatamente cinturonazo al mismo monster cloud quítate de mí monster cloud parece que le va a hacer el calzón chino tremendo cinturonazo ahí estamos viendo el impacto que le acaba de dar mi ojo daniels ahora sí que el mismo argenis se está recuperando después del acontecido segundo golpe que la cabeza lo está gozando rápidamente estamos viendo como estos hombres les cuesta trabajo levantarse después de lo acontecido después de los golpes hemos visto como esta lucha ha estado bastante recibe los años pero bueno más qué es lo que está sucediendo le está impidiendo le está metiendo fuerza para poder quitarle la máscara oye le quita la máscara y creo que ahora sí tremenda patadas voladoras para el mismo refri nos hemos quedado sin el refri parece que ahora sí esto es una injusticia vamos a ver qué va a pasar parece que vamos con ese raquetazo también el mismo monster cloud tremendo paliza cazando a ambos está tratando de contraatacar al mismo hijo de la briga el mismo argenis esto termina la alianza entre el mismo argenis el mismo monster cloud y recordarles que lucha libre manzanillo sigue todavía tendrán más eventos están al pendiente de lucha libre manzanillo porque va a tener más carteles de lucha libre agradecemos a lucha libre manzanillo por estar aquí presente en este evento y también está comentando kim furia saludos de tepatitlan pura excelencia del desorden saludos y un fuerte abrazo desde aquí de guadalajara jalisco estamos viendo las acciones como argenis se acaba de comer el mismo esquinero se está preparando el hijo del alebrí gemelos daniels está tomando altura posa ante las cámaras y señor amenaza con eso vamos hacia atrás vemos rápidamente carambola que acaba de caer ante la humanidad de estos dos hombres del mismo del mismo monster cloud posando entre las cámaras también al mismo argenis nuevos daniels y estamos viendo como después de lo acontecido le acaba de doler mucho se están recuperando del tremendo golpe que se acaban de dar oye que escándalo que acabamos de ver en esta misma noche vemos inmediatamente como lo están reingresando en esta lucha inmediatamente vamos a ver qué va a pasar están tratando de llevar a otro movimiento de esta lucha vemos como argenis le da esa patada directamente a la cabeza y vemos qué va qué va a pasar las consecuencias en esta lucha en lo que sucederá no lo sabremos mejor daniels en esta triple amenaza estamos viendo como argenis está una vez más intentando quitarle la máscara a monster cloud el hijo de la bellebrí gemelos daniels acaba de ingresar oye tu favor que la jave dar si no me equivoco fue fall si no me equivoco fue fall va rápidamente hacia él le acaba de quitar la máscara ahí lo tenemos no te quejes monster cloud tú ya no tienes tremendo porque la cabeza por favor porque le está dando qué es lo que está sucediendo número uno número dos número tres y ahí lo estamos viendo mejor danes como monster cloud acaba de hacer de las suyas esta triple amenaza que acabamos de ver fue totalmente injusto cada uno hizo una trampa cada uno hizo de las suyas y pues bueno muy bajos daniels aquí va no sé tú qué opinas de todo eso oye oye creo que ha sido algo sensacional creo que el mismo más monster cloud se ha molestado tanto de que le quitaron esa máscara y así provocaba el foul en esa lucha el mismo refri no se daba cuenta de lo sucedido y creo que ha sido una noche sensacional parece que vamos a escuchar inmediatamente los micrófonos de pues el mismo monster cloud que quiere hablar vamos a esperar si ya hay algunas palabras agregadas agregadas por el mismo monster cloud así es unos instantes más vamos a escuchar hay algunas palabras que quiero compartir en esta misma noche más los daniels ahí lo estamos viendo como se está llevando esta victoria como estamos escuchando vamos a escuchar 1 2 1 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Muy bajos Daniels, ahí estamos viendo Como lo están llevando con esas patadas en cascada Para poder pasarlo De lado a lado, ve nomás quien acaba De ingresar, que es lo que sucede Quien es ese hombre, porque están metiendo Las manos ahí, oye está comentando Nada más y menos, Johnny Rivera Dice, el ángel de Aerostar Casi ni llegaba a volar Bueno, esos comentarios Que la verdad dejan Ay caray Muchachos, no sean así tan fuertes Daniel Arce, ahora nos ha comentado ese saludo Desde Tonalá, Jalisco, el mismo dralístico Está siendo estrangulado, raquetazo Que le llueve por el medio del mismo cuatrero Y parece que al cuatrero le bastan También raquetazo, ahí tenemos a Sansón También, y cuatrero, y ahora El mismo forastero también Forastero que le acaba de dar, ve esa combinación Perfecta con esos raquetazos No solamente eso, lo están pisoteando Al mismo dralístico, muy bajos Daniels Ahora sí Que es lo que sucederá por parte De la dinastía Muñoz, que es lo que Pasará, la verdad Está bastante complicado Estamos viendo como Realístico, lo están castigando Arriba del cuadrilátero Oye, aquí está comentando Isra, la oscurín Está comentando Dice nada sin menos Aguante, póngale pausa Porque está muy buena esta lucha Quiero ir por una torta No, pues ahora sí que Vas a tener que ver la repetición En nuestro canal de YouTube Porque esto es Una transmisión totalmente en vivo Y aquí vemos evidentemente El raquetazo que le lleva También a Aerostar Y a Mr. C. Junior Parece que no han dejado Pues que respondan A estos luchadores No hemos visto Por el lado contrario De los contrincantes Que respondan a la perfección Saque bandera Mr. Junior Tremenda Filomena Que lo conecta Viene el mismo a Aerostar Madre mía Ahora sí Vuela con esas pinzas Atención Vea cómo lo está llevando Con esas pinzas Tremendo contraataque Que le está dando Tremendo contraataque Lo que está llevando Mr. C. Junior Lo lleva Tremendo balance Hacia ambos De la nueva generación Dinamita Se ha quedado solo Ahora sí El mismo Máscara Año 2000 Se ha quedado solo El hijo de Máscara Año 2000 Se ha quedado solo Vemos cómo inmediatamente Le da una patada Y lo conecta La quijada Al mismo Mr. Junior Y cuidadito Con Dragon League Cuidado Porque ahí estamos viendo Rápidamente Cómo se está llevando Esta variante Ve rápidamente Las mismas cuerdas Lo están derribando Se está preparando Dragon League Realístico Están dominando Ahora sí Les están cambiando La jugada A la nueva generación Dinamita Y es lo que sí Como lo vemos Van a volar Dragon League Realístico Van a volar Y viene rápidamente Sale Se está a la vista Llega Como lo están vistiendo Con ese Tope con hilo Rápidamente El público Que se está prendiendo Lo está recibiendo Con los brazos abiertos Ahora sí Estamos viendo Cómo el público Está apoyando Mucho A la Dinastía Muñoz Ahí estamos viendo Rápidamente Mr. Six Junior Cómo lo está llevando Con ese lazo Se está preparando Aerostar Saca bandera Para el mismo Aerostar Lo lleva con ese golpe Lo conecta Con esa filomena Estamos viendo Rápidamente Cómo lo está posicionando Ahora sí Qué es lo que sucederá Diferentes ángulos Que estamos viendo Por parte de las cámaras Oye Mr. Six Junior Va a estar listo Para volar Listo para despegar Y va a volar El mismo Mr. Six Junior Ideatamente viene Oye Qué vuelo Que se acaba de aventar Con esa mortal Con esa mortal Está detrás Muevejos danes Cómo se acaba Y ahora ese vuelo Tremendo Ahí estamos viendo Cómo por parte De estos réferes Le están dando La victoria Ahora sí A la dinastía Muñoz Y vamos Inmediatamente A la siguiente Caída de esta noche Tremendo raquetazo Al mismo cuatrero Al mismo Mr. Six Junior Creo que ha calentado A la perfección Esta noche Se está preparando Rápidamente Cómo la situación Se acaba de emparejar La agilidad Que se carga Mr. Six Junior Lo está llevando Una vez más Hacia las cuerdas Rápidamente Escalerita al cielo Cómo lo acaba De embestir Ve cómo está tomando La ventaja En esta lucha Una vez más Lo está llevándose A las cuerdas Se está preparando Analiza un poco El terreno No se dio cuenta Está resorteando Velo rápidamente Y tremenda velocidad De agilidad Que está teniendo Mr. Six Junior Lo acaba de llevar Con esas tijeras Sacándole al cuadrilátero Y ve cómo Le está contraatacado El mismo forastero Sí creo que Si ha llegado Al mismo área Estar tratando De dominar Y ahora sí Lo lleva ahora Sintra las cuerdas Inmediatamente Vamos a ver Qué va a suceder Tremendo zancadilla Que le llueve A máscara Inmediatamente Viene con el Six One Eye Tremendo Six One Nine Recordando Al mismo Rey El maestro del Six One Eye Al mismo Rey Misterio Rápidamente 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 Honor a Rey Misterio Ve cómo acaba de salir Con esa mortalidad Hacia atrás Estilo de torniquete Invertido Rápidamente Hacia las mismas cuerdas Tijeras que lo está poniendo Ya estamos viendo Cómo lo está sacando Preparando Se viene lo bueno Vea cómo lo está sorprendido Con esa patada blanca Veo José Daniel Realístico Lo está llevando Con patadas En cascada Posicionándolo En el mismo esquinero Atención Atención Porque se viene lo bueno Está tomando un poco de ventaja Un poco de velocidad Sale con ese movimiento Lo derriba Tremendas patadas En todo el pecho Que lo acaba de recibir Realístico Está llegando con todo Dragon Lee Si el mismo Sansón Está llegando Ahora sí va a dominar Está imponiendo a ley Vamos a ver Qué va a pasar En el catre final Vamos a ver Qué se va a poner entre ellos Parece que se están topando Sansón tiene La misma estatura Más superior que él Raquetazo que le llueve Toma y daca Toma y daca El mismo Sansón Ha dejado mal Al mismo Dragon Lee Y vamos a ver Qué va a suceder Los Muñoz Presente esta misma noche Y vamos a ver Qué va a pasar Qué va a pasar Mientras tanto Dravésico golpea Ahí estamos viendo A los golpes Que se están impartiendo Los raquetazos Que se están dando Arriba el cuadrilátero Se lo está regresando Al mismo Sansón Al mismo Dravésico Mijos Daniels Ahora sí estamos viendo Cómo le está sacando Al cuadrilátero Se viene Se prepara Está amenazando con volar Ahora sí Se viene lo bueno Mijos Daniels Todo impulso Viene rápidamente Sale Tope, tope Entre segunda y tercera Mijos Daniels Dravésico Se prepara Ve esa plancha La brutalidad Tremenda mortalidad Que están dando Acaban de caer Ante la humanidad De los mismos luchadores De la nueva generación Dinamita Impresionante Que lo que hemos visto Por parte de estos luchadores Nueva generación Dinamita El lado independiente Se ha expandido Vemos ahora sí Que el Conteo 3 Lo está llevando Dragon Lee Está regresando Vamos a ver Qué va a pasar Esta misma noche Parece que Forastero Está ingresando Forastero contra Dragon Lee Ahora sí Se viene lo bueno Mijos Daniels Se están preparando Forastero Dragon Lee Mijos Daniels Qué es lo que sucederá Ahora estamos viendo Cómo estos hombres Están apoyando A cada uno De sus compañeros Están apoyando A sus compañeros Dragon Lee Se está midiendo Como Forastero Pero la estatura El de Lagos De Moreno Jalisco Es superior Al de Tala Jalisco Y vamos a ver Cómo los nuestros De Jalisco Yo no sé Con quién irle Querido Red Bala Vamos a ver Cómo Forastero Va a tratar De raquetear Con ese raquetazo Al mismo Dragon Lee Parece que Dragon Lee Se está tratando De pensar Los aficionados Escucha a los aficionados Y el apoyo De los aficionados Dragon Lee Está tomando un poco De impulso Le acaba de regresar Ese raquetazo El mismo Forastero Mijos Daniels La brutalidad Que le acaba de dar Así como tan solo Está tomando Un poco de tiempo Mira las acciones Se lo acaba de regresar Este duelo De raquetazos Tan impresionante Que estamos viendo En esta noche Estamos viendo Cómo Dragon Lee Ahora sí Se apoya A las mismas cuerdas Para poder tomar Un poco de aire El público prendido Este duelo De raquetazos Se está poniendo Muy sabroso Está tomando Un poco de impulso Tan solo Está regulando Las acciones Y así es como Lo está teniendo Con ese cuarto raquetazo Tercer raquetazo La verdad Me perdí un poco Pero estamos viendo Cómo le está dando El apoyo Por parte de la De la nueva generación Dinamita Le están dando Las buenas vibras Se está preparando Van a continuar En serio Van a continuar Estos hombres Y ya estamos viendo Y ya estamos viendo Cómo le está Este escupitajo Pero se está Descubriendo Tremenda J-Sleep Que le acaba de dar Este Forastero Ha conectado Al medio Al medio Dragon Lee Le dice Que aquí hay pensamiento Yo sí pienso Hay colmillo Le dice Forastero Y parece que Forastero Está alegando Con los aficionados Parece que Forastero Va a llevar A su nivel Y se equivoca Se acaba de equivocar Muy bajo J-Sane Ahora sí que lo está Recibiendo Con esa patada Dragon Lee Lo está recibiendo Muy pero muy bien Cuidado con Cuatrero Lo está recibiendo Dragon Lee Atención Esto se puede culminar Está a punto de culminar Cuatrero ha impedido Pues el balance De esta lucha Lo acaba de gollevar Una vez más Y Cuatrero sigue conectado Conectado Galístico también Acaba de intervenir también Cabezazo que le mete Cabezazo Parece que eso Se está convirtiendo Una trifulca En este esquinero Se están llevando Estos golpes Como está llegando Galístico Quedan esas Tremendas tijeras Voladas Ahí estamos viendo rápidamente Número uno Número dos Nada Porque acaban de ingresar Justo tiempo Estos hombres Para interrumpir el conteo Oye oye Han llegado Sansón Y también el mismo Máscara de 2000 Para impedir Que lo que estuviera La expectativa De lo sucedido En esta lucha El apoyo del público Esta misma noche También aquí Nos está viendo Johnny Rivera Dice Vamos Dragon League Vamos Galístico Lo llevan Tremendo Resortan Atrás Cuerda Y exactamente Ahí lo lleva Tremenda Oye Bombazo Cielo 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 quedado solo con Místesis Junior y con el mismo Aerostar, tremendo bloqueo de patada ahí lo lleva de costa a costa, esquina a esquina inmediatamente alega un poquito con Máscara Año 2000 el mismo Aerostar parece que lo lleva con esas pinzas, Místesis Junior al mismo Máscara Año 2000 y vamos inmediatamente como lleva ahí como un gato en cuadrilátero tremendo rompediamante de Aerostar tremendo, tremendo movimiento que le acaba de aplicar tremendo rompediamantes Muegos Daniels el público que se acaba de prender una vez más ahí estamos viendo Místesis Junior se está posicionando en el esquino sale con esa mortal hacia atrás tremendo Bartal que se ha lanzado rápidamente, vemos como la discusión de Sansón, parece que ahora si, que va a pasar en esta lona, Aerostar va a volar va a volar, oye viene, viene rápidamente como lo está recibiendo Muegos Daniels ahora si el público hasta saca los celulares un momento conmemorativo, una lucha que nunca se va a volver a repetir en Manzanilla Colima ahí estamos viendo como esta situación como te lo comentaba está bastante complicada por parte de estos hombres cada uno está dando más del 100% oye Cuatro y Morastero están haciendo esa estrella están haciendo esa estrella y que estrella que van a hacer tremenda estrella que le está a impactar Muegos Daniels se está preparando están jalando a estos hombres índice el conteo rápidamente número uno número dos no lo puedo creer cuerdas hay cuerdas hay cuerdas parece que hay impedimiento por parte de las cuerdas Forastero y el mismo Cuatro no lo pueden creer se encuentra en malas condiciones sudando el sudor de gota el mismo Dragon League realístico vamos a ver como lo lleva ahí en este movimiento son los únicos que falta y le quieren romper la máscara creo que esto es una falta de respeto para los de los Muñoz y que más creo que Cuatro y Forastero se están metiendo con lo más precioso que pueden tener estos luchadores y que han vivido por mucho tiempo con esa máscara han vivido mucho tiempo y sobre todo la máscara tan preciada tan valiosa que tienen estos hombres oye se volvieron rápidamente aprovechan la oportunidad estilo de casita número uno nada esta lucha no se puede acabar así está sudando el sudor de gota por medio segundo vemos como lo lleva ahora sí con él inmediatamente espaldas planas tocan uno, dos y nada nada, nada esto me desespero un poco José Áñez que la verdad cada uno de estos luchadores están dando más del 100% cuidado que se acaba de equivocar ahí estamos viendo Drealístico como está posándote las cámaras se va a comportarlas detrás ve como lo está llevando impactando saliendo de órbita los está sacando vemos rápidamente las acciones tremenda J-Sleep que le acaba de dar Dragon Lee está tomando la altura rápidamente Forastero lo está deteniendo lo acaba de impactar con ese golpe y ahí estamos viendo cómo lo está posicionando lo está preparando estamos viendo cómo está poniendo resistencia Dragon el mismo Drealístico José Áñez el Dragon Lee y le acaba de quitar la máscara le quitó la máscara el mismo Forastero Dragon Lee y el Conteo 3 y parece que hasta esconde la máscara el mismo Forastero Drealístico le está diciendo le quitó la máscara a su hermano es cierto ahí está sí, sí claramente se vio imágenes muy claras aquí en lucha Lía Manzanillo y parece que esto va a traer pues nada sin menos una llamada de atención para Forastero ahí estamos viendo claramente cómo Forastero le acaba de quitar la misma máscara se la acaba de arrebatar y claramente ahí estamos viendo buena respuesta por parte del referee que le está dando la victoria a la Dinastía Muñoz oye, vimos una lucha totalmente reñida algo muy difícil vamos a luchar realístico y ustedes probarán nuestros jugadores porque les da lucha siendo así es decir este equipo una respuesta a ver si te está bendiendo por lo más alto que ni más ganas así es que por qué no podamos ir en toda la gente por lo más alto si la gente es solo me aprecia si es decir , es decir que esa razón es que ¡Ranchuco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!